La fiscal de delitos electorales del Ministerio Público, Lisbeth Pérez, dio a conocer que se encuentran en investigación cinco expedientes de personas que han cambiado de domicilio en lugares en donde no les correspondería votar, por lo que está siendo analizado estos cinco casos, ya que las personas podrían incurrir en el delito de perjurio. Estas denuncias las presentó el Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía contra delitos electorales ha recibido denuncias por parte del Tribunal Supremo Electoral. Precisamente el día de ayer se recibieron cinco expedientes y todos son relacionados en cuanto al cambio de domicilio que realizan los ciudadanos en lugares que no les corresponden y que en su momento son investigados y procesados por el delito de perjurio, ya que ellos manifiestan ante la autoridad competente, que es el Tribunal Supremo Electoral, y juran decir la verdad cuando no es así, indicando que reciben un lugar. Cuando se hace la investigación, las personas no tienen ningún arraigo en el lugar, esto genera conflictos durante el día de las elecciones y se están haciendo las investigaciones pertinentes para dar pronta respuesta. Se han recibido este tipo de denuncias ayer por parte del Tribunal Supremo Electoral, se recibieron cinco denuncias. Hay dos denuncias que fueron recepcionadas por personas particulares. La Fiscalía Contra Delitos Electoral tiene denuncias que han ingresado desde el año pasado y denuncias y procesos que se encuentran en trámite. La cantidad específica no le puedo dar en cuanto a este proceso electoral, son estas las denuncias que han ingresado. Cabe destacar que para este proceso de elecciones se tendrán fiscales del Ministerio Público en cada centro de votación y de esta manera estarán anuentes a poder recibir las denuncias correspondientes. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez. Gracias por ver el video.